Para que me das tus besos Si no han de saberme a nada Hace mucho tu desprecio Destrozo lo que quedabas Tu quisiste abandonarme Por buscar nuevo cariño Pero nadie supo darte Lo que tuviste conmigo Hay que tiempos tan hermosos Aquellos tiempos pasados Pero desgraciadamente Ya no estoy por olvidado Ya te voy a ver, chiquita Sabes bien la falta que hace Un cariño como el mío Quisiste volver al mío Pero no encontraste frío Aún te sentías la reina Te sentías la consentida Pero yo que culpa tengo Que ahora seas incomprendida Hay que tiempos tan hermosos Aquellos tiempos pasados Pero desgraciadamente Ya no estoy por olvidado Sabes bien la falta que hace No estoy por olvidado Pero yo que saldere A la falta que hace Un cariño como el mío De que la falta que hace Un cariño como el mío Lo que te endere Gracias por ver el video.